Hola chicos, bienvenidos al canal de MiQVLC y ya estamos, como todos sabéis, acabando el año 2015. Ha sido un año para mí muy especial y lo que pretendo con este vídeo es hacer un vídeo de una especie de blog, el último blog del año, en el que voy a exponer ciertos puntos. El primero sería daros, como siempre, las gracias de corazón a toda esa gente que me apoya día tras día y a la gente que se une a la comunidad que estamos creando poco a poco. Esa gente que me da su apoyo, esa gente que confía en mí, esa gente que ve el vídeo y me da una oportunidad. Muchas gracias por esa oportunidad que me brindáis, ¿vale? Intento hacer lo mejor que puedo dentro de mis posibilidades, de mis limitadas posibilidades, intento hacerlo lo mejor que puedo. Espero que eso lo tengáis en cuenta porque ya comenté en un vídeo hace tiempo que el trabajo de grabar vídeos es un poco lioso. Y el trabajo de, bueno, trabajo entre comillas, porque realmente todos los youtubers al principio empezamos con la ilusión de hacer lo que queremos, ¿no? De jugar a videojuegos y transmitir esa ilusión a los que lo veis, que sois vosotros. Entonces empezamos con esa ilusión que a muchos se le va luego el santo al cielo y pasan a hacerlo básicamente por el tema monetario. Pero bueno, yo lo hago con toda la ilusión del mundo, subo contenido muy variado, no soy el típico youtuber que se cierra en un juego. Básicamente porque no destaco en ningún juego, pero sí me gusta mostraros cómo voy avanzando poco a poco y eso pues yo creo que es de una forma, pues se agradece, ¿no? El tener variedad en un canal, el tener reflexiones, el tener blogs, el tener pues reviews de juegos, eso se agradece, ¿no? Yo personalmente antes de empezar en este mundo, en el mundo de YouTube, veía a ciertos youtubers famosos y al final llega a un punto en el que de tanto repetir la temática de los videojuegos a los que juegan ellos, o de vez en cuando meten alguna excepción, pero la gran mayoría usan siempre los mismos videojuegos. Y esto se puede traducir en Minecraft, Call of Duty y ahora los juegos de moda, ¿no? Que se están poniendo como el Rocket League o juegos así, ¿no? Bueno, yo no digo que no vaya a jugar nunca al Rocket League, por ejemplo, es un juego que me gusta, es un juego que lo tengo para la Play 4 y quién sabe si lo compro para PC, para jugarlo y para mostraros a todos vosotros cómo me divierto yo y poder transmitir esa diversión a todos vosotros. Dicho esto, gracias también a la gente que se va uniendo poco a poco, somos un canal pequeñito, pero un canal acogedor, yo creo, ¿no? Eso me da la sensación de que vosotros que me veis pues lo notáis, es un canal pequeñito, es un canal que está creciendo poco a poco, va a un ritmo constante, pero poco a poco y es algo que a mí principalmente me gusta mucho, básicamente porque sé que si sigo creciendo es porque algo estoy haciendo bien. Entonces, voy a seguir con la misma fórmula y voy a intentar hacerlo, como siempre os digo, lo mejor posible para que tengáis el mejor contenido en el canal y esto espero que sea para vosotros, lo agradezcáis de alguna forma, ¿no? Y esta forma, qué mejor forma que darle like, suscribiros, compartir los vídeos y todo esto que os acabo de decir. Básicamente eso. Como último vlog también quería, bueno, esto lo quería dejar para el final, pero espero que, bueno, vuestro año haya sido muy bueno. No, el mío, para esperar que me pique a la nariz, el mío ha sido bastante bueno con todo esto del auge que he tenido en YouTube. Diréis, pues si solo tienes 2.600 personas que te siguen, bueno, son 2.600 amigos que yo considero que tengo ahí y poco a poco vamos a ser muchos más, seguro, seguro, confío en ello. He creado una página en Facebook con mi nombre, micvlc sin barra baja porque no me dejaba poner un carácter que fuera alfanumérico, entonces he tenido que crearlo así. Ya hablaré de esto un poquito más para adelante y dicho esto quería comentaros otro punto muy importante. Vais a notar cara al 2016 mejoras en el canal en cuanto a la visualización previa del canal, lo que veis cuando entráis y vais a ver nuevas series. Nuevas series que yo ya dije que iba a enfocar el canal a juegos sobre todo de miedo, pero como siempre vamos a hacer excepciones. Bueno, pues dentro de poquito vais a tener una serie que, o sea, estamos jugando al Colat y al Amnesia, ¿vale? Son las dos series que tengo en activo, sin contar el Emily Wants to Play que lo considero como un juego, pues casual, ¿no? Un juego de jugar de vez en cuando, aunque ya me lo he pasado, ya me lo he pasado. No les voy a decir de cuántas partes me consta ni nada, pero bueno, ya me lo he pasado y lo subiré, pues, a partes. He sido previsor, he querido hacerlo bastante bien y lo he dividido, creo que de la forma correcta. No sé, son cuatro vídeos, cinco vídeos, tres vídeos, no sé, ahora mismo lo tengo en el ordenador, pero no lo voy a enseñar porque es un secreto. Dicho esto, también tengo en mente otro juego que se llama... a ver si lo encuentro por aquí, que lo tengo un segundito, por favor. Tengo tantas cosas en la cabeza que no me da, vale, el Emily Wants to Play, sí lo tengo ahí. Y era el... si me permitís un segundo, os lo digo. Era el Haunted Houses, bueno, algo así, ¿vale? Que ya lo veréis en un futuro en el canal. De momento tengo dos capítulos grabados, yo creo que es un juego que puede ser muy apto para lo que viene siendo la temática del canal y os puede gustar bastante, por lo tanto, ya veréis si... ya lo veréis por el canal, espero que os guste y espero que lo cojáis con las ganas con las que... con las ganas que he cogido yo este juego. Y básicamente a día de hoy, ¿vale? Vamos a hablar de a día de hoy porque siempre me gusta hablar a día de hoy día 29 del 12 del 2015, último vlog que voy a hacer este año. A fecha... a fecha no, perdón. A hora de las 2 de la mañana estoy haciendo este vlog, este vlog para vosotros. Este vlog con el que pretendo, pues, sincerarme con todos vosotros, decir qué voy a hacer en el canal, qué pasos voy a seguir, felicitaros el año que viene, el año próximo año, que tengáis una muy buena noche vieja, que disfrutéis como enanos los que podáis. Y básicamente eso. Ahora mismo, después de este vlog que estoy haciendo, no sé si subirlo ya directamente o editarlo y ponerle un poquito de música para que se haga un poco más ameno, después de este vídeo que estoy grabando, pienso hacer... bueno, pienso grabar otra serie y esta sí que la puedo decir porque seguramente la habéis jugado un montonazo de gente y os lo habéis pasado, pero a mí me gusta mucho este juego, yo me lo he pasado, reconozco que me he pasado el 1 y el 2, lo dejé a medias, pero porque no pude continuarlo, ¿vale? Estos son causas un poco injustificadas, ¿no? No puedo justificarlas. Pero el juego en cuestión es el Portal y ahora, en cuanto acabe de hacer este vlog, voy a hacer tres o cuatro capítulos de Portal y los tendréis también de continuo en el canal. Quiero, con todo esto, hacer un poco de reflexión. Sé que os he dicho muchas veces, voy a subir de continuo vídeos de tal, 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 sí, pero es que he tenido muchos problemas últimamente, muchísimos. Entonces, entre A y B no me han dejado hacer lo que yo quería, ¿vale? Lo que fuera y no he podido subir los vídeos de la forma en la que yo he querido. Los vídeos los tenía ya grabados y ahora mismo, a fecha de hoy, 29, bueno, ya ayer, el 28, os he subido dos vídeos de Amnesia, la quinta parte, y de Colad, la cuarta parte. De Colad tengo grabados unos cuantos más y de Amnesia tengo que grabar porque creo que ya no tengo ninguno más, pero los tendréis, ¿vale? Tranquilidad que los tendréis. Y dicho esto, tengo en mente, pues, los dos juegos que os he comentado, el Haunted House, creo que se llama, no lo recuerdo muy bien, por lo tanto, a mí así lo tengo aquí, Haunted House Cryptic Graves, ¿vale? Ese juego ya tengo dos partes grabadas, espero grabar más en breves, pero me voy a meter a fondo con el Portal. Quiero que el Portal sea un juego que sea regular, lo voy a hacer de cada capítulo de 30 minutos, básicamente para pasarlo, pues, para que la gente que quiera ver un vídeo que no se quede con las ganas de más, de más, de más. Con media hora yo creo que es suficiente, media hora, 25 minutos, media hora, creo que es suficiente para que podáis ver un vídeo de calidad y os quedéis con las ganas de más, evidentemente, como pasa con todas las series, pero que tengáis mucho vídeo para ver y que, pues, mientras tanto os entretengáis, ¿vale? que es lo principal que quiero hacer yo con este canal, que os entretengáis vosotros. Y nada, dicho esto, yo creo que no me queda nada más en el tintero, vais a ver una pequeñita, bueno, pequeñita, va a estar chulo, porque hoy he invitado a casa, bueno, hoy no, ayer ya, es que se habló de 29, pero fue 28, el Día de los Inocentes, invité a casa a un amigo y este amigo hizo, jugó por primera vez al Emily Wants to Play y yo no le dije absolutamente nada de qué iba el juego, simplemente tenía que, le dije que tenía que aparecer básicamente en una casa que iba a aparecer ahí y que varios muñecos le iban a perseguir y los sustos van a ser escándalo, ¿no? Es una colaboración en casa aquí, la primera que hago con un amigo. Espero que os guste también ese vídeo, lo tendréis en breves, lo tengo que montar y demás porque quiero meterle algo de sonidos y de imágenes amplianas y demás, os gustará, espero que os guste, ¿vale? Y nada, creo que sí que ya no me dejo nada, tendréis nuevas series, evidentemente en 2016 cuando se acabe una, empezaré otra y podéis sugerir series que queréis que juegue, es decir, tenéis la posibilidad de decirme quiero que juegues a tal serie porque me gusta tanto. He pensado en varias series, pero esto ya es cosa mía, ¿vale? A ver si acabo las que tengo en mente, o sea, las que tengo ya empezadas y empiezo las que tengo en mente y si tenéis alguna sugerencia ya sabéis que los comentarios están abiertos para todo el mundo. Así que nada, dicho esto, vamos a dejar este blog por aquí, son 12 minutos que llevo hablando y espero que no se os haga pesado, que siempre me enrollo con unas persianas, lo siento, es mi forma de ser. Y nada, espero que os guste mucho, feliz año nuevo, ya no sé cuándo publicaré este vídeo, pero feliz año nuevo 2016 a todo el mundo, que celebréis las campanadas con vuestros familiares y que luego os vayáis de parranda por ahí de fiesta y que desfaséis como nunca, ¿vale? Un saludo chicos y hasta la próxima, hasta el año que viene.